¡Hola niños y niñas! Mirad, en el vídeo de hoy tenemos a Soggy Doggy en la bañera y un montón de frutas y conos de helado. ¿Sabéis ya qué vamos a hacer? Mirad cómo se estira, es súper gracioso. Lo que vamos a hacer hoy va a ser darle un montón de comida. Le vamos a hacer un helado con plastrina Play Doh y un montón de frutas, un helado súper sano. Y os vamos a enseñar cómo se hace. Vamos a ver, tengo por aquí un montón de conos y un montón de frutas. Y a ver, a ver, por aquí tengo más. A ver, ¿de qué sabor le hacemos el helado? Tengo todos estos, mirad cuántos colores. Rosa, amarillo, azul, morado, verde... Yo quiero el rosa. ¿Cuál? ¿El clarito? No, el oscuro. Vale, a ver, este rosa, este cono, sabe a mora. ¿Estás segura que te gustan las moras? No lo sé. Pues piénsalo bien, porque si no tenemos que cambiar de cono. Yo creo que es mejor que usemos el cono clásico, el cono normal, el de galleta. Vale, sí, tienes razón. Así me gusta su oidogi. ¿Ves? Este es mucho mejor, porque si no probaste el de mora a lo mejor no te gusta. Tienes razón. Pues a ver, quiero este y un helado. A ver, escoge la fruta. ¿De qué fruta quieres el helado? De fresa. ¿De fresa? Vale, pues vamos a poner aquí el helado. Y a ver, a ver, vamos a empezar a hacerte un helado riquísimo de fresa. Mirad, chicos. Primero vamos a empezar utilizando esta plastrina de color rojo para hacerle un helado con sabor a fresa súper rico. Y la moldeamos muy, muy bien hasta hacer una bola, porque tiene que ir encima del colo. Error. Porque tiene que ir encima del cono. Y los helados tienen forma de bola. Entonces por eso le haremos esta bola de aquí. Así suavizamos un poco los bordes y ya está lista y preparada para que la pongamos encima del cono. ¿Lo veis? ¡Listo! A ver, ¿lo ves, oidogi? Este de aquí es el cono de galleta del que hablábamos antes. Y vamos a poner aquí encima la bola de helado de sabor a fresa. Mira qué chulada. Está quedando genial. Así lo ponemos muy bien y apretamos. Y a ver, a ver... ¡Huala! ¡Qué chulo! Ya tenemos nuestro helado con sabor a fresa. Ahora solo hace falta hacerle los mejores detalles que se nos puedan ocurrir. Y para ello vamos a usar plastrina de color marrón para hacerle un montón de estilope de chocolate por encima. ¿La veis? ¡Qué chulada! Hay que moldearla muy muy bien y coger un cachito para ponerla aquí. ¿Lo veis? Hay que ir colocando un montón de plastrina marrón aquí dentro para que luego salgan los churritos. Así. Es súper guay. Me encanta esta plastrina de color marrón. Y a ver, a ver... Y a ver, a ver... Lo ponemos por aquí... Poco a poco. A ver... Así. ¡Wow, chicos! ¡Qué chulada! ¿Lo veis? Hay que llenar muy muy bien esta jeringuilla para poder sacar luego un montón de sirope de chocolate. Así. ¡Wuala! ¡Me encanta! ¡Es chulísimo! Así. Lo ponemos muy muy bien. ¡Y listo! ¡Wow! ¡Qué chulada! ¡Mola un montón! Pues fijaros, chicos. Ahora solo hay que hacer poner la parte de detrás y apretar un montón hasta que salga un montón de sirope de chocolate. ¿Lo veis, chicos? ¡Wow! ¡Qué chulada! ¡Mola muchísimo! Y a ver... Los juntamos así... ¡Wuala! Y seguimos poniendo un montón de sirope. ¡Qué chulo! Solo hay que seguir poniéndolo un poco más por encima. Así. Y hacemos un churrito. ¡Cómo mola, Sogidogui! ¿Lo ves? Ha quedado chulísimo. Ya tenemos nuestro lado de fresa de color rojo con un montón de sirope de chocolate de color marrón en un cucurucho de galleta. ¡Qué chulada! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Tiene una pinta increíble! ¡Me lo quiero comer! Pues aún no puedes comértelo porque falta el mejor detalle de todos. Tenemos que ponerle un montón de virutitas por encima. A ver, a ver... Vamos a buscarlas. Están por aquí. Y aquí las tenemos. Estas virutitas de chocolate son azúcar glas y caramelitos de color rosa y fucsia. Y son de sabor mora, fresa, cereza y todas las frutas del bosque o frutos rojos. También tienen arándanos. Va a quedar súper guay el helado y va a estar súper, súper rico. Y ¿sabes por qué es okey dokey? Porque es de fresa con chocolate, que es una combinación súper, súper rica. Y luego, aún encima, le estamos poniendo virutitas de azúcar y caramelo de sabores de frutas súper guays, como los arándanos, las moras, las uvas, las cerezas, las fresas... Chicos, ¿alguna vez habéis probado alguna de estas frutas? Dejándolo en los comentarios. Y ya estamos terminando de colocarle todas las virutitas de chocolate. Así, con mucha paciencia. Quedan estas y giramos un poco. A ver, ¿qué decir? ¿Le ponemos algunas más? Mmm, están chulísimas así. Vamos a ponerle alguna más por aquí. Así. ¡Qué chulada, chicos! ¡Y listo! ¡Ya está! Ha quedado genial el helado. ¿Lo veis? Está lleno de chirope de chocolate y un montón de virutitas. Espero que os haya gustado un montón ver cómo lo hacíamos. Ahora sí que puedes comértelos, okey dokey. Fijaros. Ya están todas las virutas listas. Vamos a repasar un poco para que el helado luzca lo más bello posible y lo más bonito. Y a ver, a ver... ¡Listo! ¡Huala! ¡Qué chulada, Sogi Dogi! ¿Lo ves? ¡Mono un montón! Espero que te haya gustado un montón. ¡Sí! ¡Quiero comérmelo ya! Tiene muy buena pinta. Parece que sabe súper rico. ¿A que sí? Pues no, aún no. Primero vamos a darte un baño. ¡No! ¡Pero quiero comerme el helado! Aún no, Sogi Dogi. Tienes que esperar un poco más. ¡Ay! Pero está buenísimo. Tiene una pinta increíble. Estoy deseando comérmelo. Chicos, espero que os haya gustado un montón este vídeo. Recordad, hemos hecho un helado de color rojo con sabor a fresa, como la fruta. Espero que os haya gustado un montón. ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Hola, chicos y chicas! Hoy vamos a dibujar varios tipos de helados diferentes. Primero vamos a dibujar un sorbete. Y le vamos a dibujar el cono para que se pueda sostener en él. Así hacemos una forma rectangular y ahora pintamos el sorbete con formas un poquito más redonditas y cada vez más pequeñitas, como si fuese una escala. ¡Así! ¡Listo! Aquí ha quedado súper bonito. Aquí ha quedado súper bonito. Me pregunto de qué sabor será. ¡Mmm! Lo sabremos después, cuando lo coloremos. Ahora vamos a pintar un bol de helado. Primero pintamos el bol y le hacemos el detalle. Así. ¡Mira qué bonito! Y ahora pintamos dos bolas de helado y el sirope. ¡Mmm! ¿De qué sabor será este sirope? ¿Vosotros ya lo sabéis, chicos? Decídmelo también en los comentarios. Y, por último, la cuchara. Ahora vamos a pintar mi tipo de helado favorito. Un polo. ¿A vosotros cuál de estos helados os gusta más, chicos? Mirad qué bonitos han quedado. Pero bueno, creo que al sorbete le faltan unos detalles. Así que le voy a pintar unas rayitas. Así, primero horizontales y luego diagonales. Y las cruzamos con otras en el sentido contrario. ¡Así! Ahora vamos a colorear nuestros helados. Empezamos coloreando el sorbete de color marrón. Este color se llama marrón o también color café. ¿Y sabéis por qué lo pintamos de este color? Porque muchas veces los helados se sirven en galleta. Esta galleta también se puede llamar cucurucho, que es como un tipo de galleta, pero más finita. Y por eso la estamos pintando de color marrón. Aunque también puede ser de color amarillo, de color marrón clarito y también puede estar recubierta por chocolate blanco, chocolate negro e incluso puede tener virutas de un montón de colores. Chicos, ¿a vosotros os gusta el barquillo? A mí me gusta mucho. Decidme en los comentarios de qué manera os gusta más tomarlo. Muy bien, ya está listo. Ahora vamos a pintar el sorbete. Y lo vamos a pintar de color color rojo. ¿Sabéis por qué es de color rojo? A ver, a ver, os dejo que os toméis un tiempo para pensároslo, ¿vale? Muy bien, habéis adivinado. Es de color rojo porque es de fresa. Este sorbete tiene sabor de fresa y por eso lo estamos coloreando de color rojo. Fijaros bien cómo lo coloreamos porque usamos siempre la misma técnica. Seguimos las líneas del dibujo y pegamos nuestras líneas de color a ellas. Y luego seguimos dibujando con la misma dirección. ¿Lo veis, chicos? Así, poquito a poco, rellenando los espacios, pero con líneas que van siempre en la misma dirección. Es como pintar, pero juntas muchas líneas de un mismo color para rellenar una forma por dentro. ¿A vosotros os gusta colorear, chicos? A mí me encanta colorear, pero no sé si me gusta más dibujar o colorear. ¿A vosotros qué os gusta más? No olvidéis de dejármelo en los comentarios, chicos. A ver, a ver, seguimos la dirección del dibujo y ya estamos casi terminando. Ahora solo falta el final del sorbete. ¡Y listo! Rellenamos los huecos en blanco y mirad qué bonito que ha quedado. Este sorbete ha quedado precioso. Recordad, el cucurucho es de color marrón y el sorbete es de color rojo porque es de fresa. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser pintar el bol de helado. Tenemos un bol y luego dos bolitas de helado. ¿De qué sabor queréis que sean las bolitas, chicos? No sé, no sé. Decidmelo en los comentarios. Primero empezamos pintando el bol de color azul. El color azul es muy tranquilo porque es el color del mar y el color del cielo. ¿A vosotros os gustará la playa? Seguro que allí cuando vais veis el mar de color azul. A ver, a ver, rellenamos bien todos los huecos y pintamos la parte de abajo del bol de color azul también porque todo nuestro bol va a ser de color azul. Y recordad la técnica, chicos. Tenemos que pintar todo el rato en la misma dirección. Así. Con mucho cuidado. ¿Veis, chicos? ¿Veis qué bien está quedando? No queda casi ningún hueco en blanco. Me encanta este bol, chicos. Está quedando súper, 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 súper bonito. ¿A vosotros os gusta? Decídmelo en los comentarios porque así la próxima vez lo pinto de otro color. Así ya estamos terminando. Mirad qué bonito que ha quedado este bol, chicos. Es súper alegre. Ahora vamos a pintar las dos bolas de helado. ¿Las veis? Primero vamos a pintar el sirope. ¿Y habéis adivinado ya de qué sabor es? A ver, a ver... ¡Muy bien! Es de sabor chocolate. Y por eso lo pintamos de color marrón. Porque es sirope de chocolate. Así. Rellenamos bien todos los huecos. Y ahora pintamos el sirope de la segunda bola. Así. Siguiendo la dirección del sirope. Mirad qué bien que nos está quedando, chicos. ¡Qué buena pinta tiene, ¿verdad? ¡Así! Y como ya hemos terminado, ahora vamos a pintar las bolas de helado. ¿De qué color creéis que serán las bolas de helado? Esta de aquí va a ser de color morado. ¿Y sabéis por qué? Porque va a ser de sabor frambuesa. Las frambuesas son unas vallas que crecen muy rápido. Porque son silvestres. ¿Las habéis probado alguna vez? Están buenísimas. A mí me encantan. Y el otro helado va a ser de sabor sabor. A ver, a ver. ¿Quién me lo sabe decir? ¡Muy bien! ¡Habéis acertado! Es de color amarillo. Y por lo tanto es de limón. Este es el helado de limón. Vamos a pintarlo en la dirección del dibujo. Así, poquito a poco, rellenando todos los huecos de blanco. ¡Y listo! Mirad qué bonito nos ha quedado. Ahora solo falta pintar la cuchara del mismo color del bol. De color azul. Recordad chicos, el color azul es un color muy tranquilo. ¿Cómo? El mar y el cielo. ¡Muy bien! Mirad qué bonito ha quedado nuestro bol de helado. Ahora vamos a pintar el polo. El polo va a ser de... ¡Sí! ¡Chocolate! Era lo que todos esperabais, ¿verdad? Porque el chocolate está muy rico. Es un polo que por fuera tiene una cobertura de chocolate y por dentro es de vainilla. Pero como no vemos la vainilla, la vamos a pintar solo por fuera de color marrón. Porque el marrón es el color del chocolate, igual que el sirope. Pintamos así en la dirección de las líneas del dibujo y rellenamos todos, 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 todos los huecos de blanco. Así, con cuidado. Muy bien, ahora solo queda la parte final. Así hacemos líneas rectas. ¡Y perfecto! Ahora vamos a pintar el palito. Y lo vamos a pintar de color naranja. ¿Por qué? Porque es un color que a mí me gusta mucho y es muy alegre. Entonces lo he decidido de pintar de color naranja. Seguimos bien las líneas. ¡Y listo! Ya tenemos aquí todo lo que hemos pintado hoy. Chicos, recordad, hemos pintado el sorbete de rojo porque es de sabor fresa y el barquillo de color marrón porque es una galleta. El bol de helados lo hemos pintado de azul y la cucharilla de azul porque el azul es un color muy tranquilo. Y las dos bolas de helado la hemos pintado de color amarillo porque es el sabor limón y de color morado porque es de sabor frambuesa. Y por encima le hemos echado sirope de chocolate. Y el polo de helado lo hemos pintado de color marrón porque es de chocolate. Y el palito de color naranja porque es un color que a mí me gusta mucho. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!